Por eso me preocupa en esta situación. La única forma de solucionarla sería casarnos. Pero si lo que gano no me alcanza para sostener mi casa, ¿cómo voy a crearme más obligaciones? ¿Y eso es lo que te preocupa? Ya nos casaremos. Yo no tengo prisa. Yo sí, porque temo perder tu cariño. No eres clara conmigo. Te engañas tú sola si crees que a mí me engañas. Te han llenado la cabeza de fantasías y ahora quieres seguir un camino que no es el tuyo. ¿No? ¿Pues qué camino es el mío? El de toda mujer honrada. ¿Pero qué estás hablando, niño? Yo no dejaré de serlo en la vía. Contigo y sin ti, artista o trapera, seré siempre una mujer decente. ¿Te enteras? Hay quien tiene interés en que no lo seas. ¿Quién? Pepe Platino. ¿Qué tienes tú que decir de don José? Si es el hombre más santo y más bueno de la Tierra. ¿Estás segura? Sí, el único que tiene interés por mí, porque yo sé algo. Algo para su capricho. Don José quiere hacer de ti una más en su vida de hombres y conciencia. Miente. Al tiempo. Puede dar tiempo. Escucha. Vuelvo luego. Haz lo que quieras. Pero otra vez, niña. Con ese que estás tarifando tu ardilla, te ocurro. ¿Y Cruz? En su camita está. Y yo tratando de componer esto que no lo arregla ni la casa fo.